Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar la quinta partida que voy a jugar ahora en ranking de la temporada 12 ya sabéis que empezó el 7 de enero, hoy es 8 de enero y bueno, ayer jugamos una que la subimos a youtube, que fue la primera ranking, la ganamos y luego jugamos en streaming otras 3 más que también las ganamos y ahí vamos 4-0 entonces vamos en esta, vamos a jugar la quinta y vamos a ver que es lo que nos separa en este caso vamos contra un Viego, Viego está muy fuerte en este meta, al igual que el Isino o otros campeones así así que vamos a ver que podemos hacer, pero si es cierto que Rek'Sai es muy bueno contra Viego si sabes jugar bien a Rek'Sai obviamente pero tienes muy buena ventaja, es decir, Viego no es tan complicado porque lo puedes one shotear desde el early entonces si le haces la vida complicada desde el principio, básicamente no te va a poder hacer tanto counter pero no te va a poder molestar tanto bueno, vamos a empezar aquí, vamos ahora a hacer los golems, empecé en el red mi idea es ver si puedo gankear al Corki, pero está complicado porque es muy flojillo de nerling pero bueno, el pulleo del action es malo, pero no por el jugador, sino porque el campeón es una caquilla ahí pero bueno, vamos a ver que tal el action se defiende, yo creo que contra Rek'Sai no creo que le vaya tan mal vamos a ver, el Viego empezó en la parte inferior así que vale, voy a hacerme ahora picuchillos y vale, en los picuchillos directamente ojo, vale, el action perfecto, Fear Blood vale, muy bien, muy bien, muy bien vale, quiero gankear, quiero ver si puedo gankear medio pero mira, estoy pensando ir a invadir al Viego realmente creo que voy a invadir, a ver si viene el action, a ver si viene vale, sí, el action viene ok, ok, me entiende, me entiende vale, el Viego tiene que estar ahora por llegar a los lobos así que, vale, está justo en los lobos le entramos y lo matamos vale ok, perfecto, vale Viego fuera, ya tenemos su jungla vamos a intentar robarle todo lo posible esto y el blue a ver, ojo que me lo activó el action pero bueno, está bien vale, parece que action va a ir a medio y Viego tiene que estar por venir es muy probable que vaya incluso a mi jungla a robarme, ya que sabe que le estoy robando entonces, o puede venir aquí a defender lo poco que le queda, que le queda al Grom solo o puede ir a robarme, que sería lo más astuto pero bueno, vamos a ver qué tal vale, el action se la está sacando, la verdad buen canqueo ahí en early voy a deducir que el action que el action, que el Viego no va a ir a mi jungla que no va a ir a esta jungla a defenderla entonces voy a hacerme Grom pero llamo a mi equipo a ver si lo defienden parece que de momento no ha ido tampoco vale, eso es bueno, eso es bueno para nosotros porque significa que no directamente no está mira, lo está ahí pero se hizo el cangrejo y no se hizo nada más yo voy a gankear Toplin que el Gnar está súper pusheado a ver si el action no muere creo que no muere no, lo matamos, está muerto este está muerto, no sé si tiene flash o no pero está muerto ahí está ya me da poquito oro le pusheo esto creo que no no, no, no lo quiere vale, lo dejo así vale, pues nada vámonos vamos a baquear ya tenemos para la daga dentada y ya sabéis que siempre que tenemos la daga dentada con Rek'Sai es una locura porque es su power spike entonces vamos a hacer ahora bastante daño y los gankeos se van a notar bastante con esto ya empezamos muy fuerte la verdad no va a venir muy bien me pido las botas también además y ahora podéis decirme por qué puedo ir a botlane o puedo ir a toplane y por qué me estaréis preguntando algunos por qué no vas a botlane si tienes todos los campamentos ahí y te voy a responder voy a toplane porque seguramente porque en toplane ya tengo los campamentos nivel 2 y en botlane los tengo a nivel 1 entonces en toplane van a salir ya en lo que llego y a mí lo que me interesa es estar bien en experiencia y tal entonces de momento los de abajo no los voy a hacer y voy a seguir jugando aquí arriba con el action que lo está haciendo muy bien la verdad y vamos a ver si podemos conseguir algo más de ventaja mientras vamos a hacer tiempo y vamos a ver si puedo ir a por esa vex o algo el viego está abajo porque él empezó abajo y acaban de salir sus campamentos así que sí o sí el viego está ahí abajo voy a ver si puedo gankear a la vex vale tiene guardeado tiene guardeado vale pues nada voy a ver si vale por aquí está todo limpio voy a hacer los picuchillos entonces mientras hago picuchillos y voy viendo a ver de momento muy tranquilo muy tranquilo vamos a ver si podemos gankear al nara ahora yo creo que es que vex no la veo voy a intentarlo en nara voy a intentar lo problema es que no creo que de oro la verdad pero bueno vamos a ver viego viego estará o en lobos o todavía abajo así que no creo que todavía venga a hacer un countergump vale este se quiere escapar le tiro tengo flash y todo y tengo el túnel voy a pillar el túnel por si quieres agitar vale intento no puedo pillar el otro túnel fuck no lo puedo pinchar no podía pinchar el otro túnel digo entro con el otro túnel y ya lo tengo pues nada no pude pues voy a hacerme el grump el viego tiene que estar por venir así que hay que hacerlo rapidísimo si es que sigue en body o no no lo sé míralo míralo está ahí en medio vale pues a ver si los lobos yo creo que se los hizo ¿verdad? sí los lobos sí se los hizo pero decidió no ir a grump y me respetó intentó no encontrarse uno versus uno contra mí pues nada vamos a pillar esto y visión no me pillo otro me pillo otro en vez de visión me pillo otro y así incrementamos más el daño vamos a por ese dragón a ver si viene action vamos a pillar ese dragón ahora sí vamos a la zona inferior ya que necesitamos luchar ese dragón y vamos fuerte voy a hacerme esto que me llega para el nivel 6 y vamos a ver vale ahí acaban de vaquear vale pues vamos a ver si puedo gankear boldlane quiero ir a boldlane que están pusheando demasiado a ver si consigo llegar yo creo que tal vez llego muy justo vale muy buena de Hanna entro vale esto está por aquí todo vale ese está muerto voy a pulirse de la zona vale la Hanna va a morir y le tiró el curar tarde que no hostia la Kaisa no le tiró el curar todo tarde bueno vamos a hacer el dragón 7 hostia increíble voy a tirar la piña para que no lo guste el viejo hostia bueno vale no está mal no está mal vamos bastante fuerte la verdad nuestro equipo bastante bien buena rotación del corki lo malo que se me están acumulando los smite y eso no me gusta ojo la vex vale aquí smite ve vale y ahora voy a hacerme mi blue seguramente si voy a hacerme el blue y ahora si limpio estos campamentos pero porque estoy en esta zona porque por lo lo que priorizaba priorizaba siempre los que estaban subidos de nivel los campamentos vale pero ahora que estamos en esta zona y nos queda bien con el tempo pues hacemos estos campamentos pero fijaros que por eso decidí primero hacerlo de arriba y por eso vamos también en experiencias o sea que vamos de nivel 7 en el minuto 8 vamos súper bien entonces es muy importante que te fijes en eso de los niveles de los campamentos y de cuándo van a salir para que tú estés a tiempo es como cuando miras la la wave de de tus aliados de tus laners y sabes cuándo se va a pushear o no para predecir un ganqueo o no entonces eso te viene bastante bien vale el viego se ha hecho el heraldo y Akshan muere vale vamos a ver que podemos hacer uff Akshan muere eso no me gusta vale pues a ver si puedo matarle yo creo que puedo matarlo vamos a ver vale están tirando el heraldo tengo que defender esto el nal está un toque pero es que si no mato al viego el viego pues me revienta vamos a intentar matar al viego rápido vale lo mato vale a ver si pido el nal pues uno debería seguir yo creo ah no esta vez ah sabía que no tenía que seguir no sabía que no tenía que seguir no tío lo sabía lo sabía pues nada pillo ya tenemos el teme mítico minuto 9 vamos bien y bueno pues vamos a ver si tiramos para bolde o algo ah que pena que pena si no hubiera ido ahí no hubiera escapado y no y lo hubiéramos dejado así fallo por mi culpa fallo por mi parte prácticamente o sea tampoco me esperaría que el corki se fuera hacia abajo pasando lo que estaba pasando en tople pero bueno es mi culpa al fin y al cabo así que nada vale el corki está ahí luchando en medio quiere ir a bolde me parece ser vamos a hacer los el gromp el gromp el crap quiero decir ya me confundo con los nombres ya me confundo con los nombres pues vamos a hacer el cangrejo que este cangrejo ya ha sido experiencia no es como en los primeros que son una caquilla y vamos a ver en en medio a ver que tal a ver que podemos hacer en medio vale de momento de momento no hay ocasiones vamos a ver si si puedo cubrir esta zona a ver si tiene el red vale tiene el red vale voy a hacerme el red rápido y luego vemos si gankeamos uy esa zona está muy expuesta si vuelve a salir la voy a gankear la voy a buscar vale tengo el túnel ya a ver si viene la vex estoy fijando a ver si baja la vex pero parece que no vale voy a matar a la zona está muerta one shot heredadísima vale a ver si llego a por esta vale tiene la trampa cuidado ahí tengo que tirar la ulti y el básico ojo vale esta vex cuidado nos vamos vale nos vamos perfectísimo calculado la gente dirá que esto es photoshop y no es calculado os acordáis de ese meme increíble meme increíble madre mía pues nada vamos muy bien de momento la partida pinta bastante bien pero lo que me está lo que estoy flipando un poco es el action con lo bien que empezó está ahora perdiendo yo entiendo yo entiendo que el viego ha estado un poquito más en top lane pero es un action no sé tiene buena movilidad no lo sé bueno vamos a ver si le puedo ayudar un poquito ahora porque necesito que el action escala bien realmente o eso lo pienso yo por lo menos vamos a hacer el red me extraña que el viego no me lo haya robado cuando ha estado por aquí seco creo está en su red ahora ahora va a sus golems están sus golems vale pues voy a ver si puedo ir a por esa vex o algo esa vex es imposible de banquear es que tiene el fear tengo que esperar que gaste el fear tengo que esperar que gaste el fear porque si entro me va a sacar vale ahora que pena que no tengo prowler no le pude meter el stun no le pude meter el stun que pena yo tengo el flash o prowler y estaba muerto pues nada vamos a ver si si hay el guard mira aquí hay un pin vamos a meter este pin y nos vamos a a ver que puedo hacer vamos a invadir a ver si consigo encontrar al viego mmm no parece que no está el viego vamos a robarle la jungla entonces le robamos los lobos y vamos a ver que podemos hacer mmm vale eh va a salir el dragón y me interesa bastante ese dragón la verdad voy a hacerme el cangrejo y vamos a ver que tal vale pillo esto eso va a morir solo con los snipes vale voy a tener que ayudar aquí eh voy a tener que ayudar aquí a la ex no tengo el túnel porque lo gasté ahí antes tengo el prowler vale le esquivo el stun le pongo el mordisco no le voy a pegar el mordisco a ver la ulti mordisco wow estoy jodido eh le tengo que dar la Q eh a ver va sniper me llama sniper me llaman el sniper perro sniper 97 chat a ver viene vex viene vex tenemos que podemos pillar una placa más yo creo eh tenemos todo con visión así que podemos calcular bien pillamos esa placa y nos vamos ya directo para afuera voy a ponerme por aquí a ver si puedo cazar a la vex esta porque a la vex mirad la vida que tiene tiene poca vida realmente o sea está full vida pero lo que quiero decir es que no tiene mucha vida máxima por así decirlo entonces creo que la puedo one shotear bien si la pillo si le meto el knockout y le meto todo yo creo que puedo one shotearla creo que si voy a vaquear porque es que no no viene no viene creo que ella va a vaquear también vale además viene viejo vale bueno mejor si pillamos esto me estoy haciendo el estera porque considero que vamos bastante bien en la partida y creo que es bueno que no que yo sea un poco tanque porque el resto de mi equipo realmente ninguno es tanque como tal o sea si me hago yo un poquito tanque tenemos un poquillo de frontlane y nos va a venir bien mi boldlane está perdiendo desastrosa o sea cuando estaba jugando con boldlane íbamos todos bien en boldlane cuando estaba jugando con toplane íbamos todos bien en toplane pero dejo de poner a un lado y pierden solo o sea no pueden ganarme solo a pesar de toda la ventaja que tenían que pena pues nada vamos a ver si puedo pillar este heraldo viejo está por la zona así que me gustaría hacer un ganqueo antes si hago el ganqueo ya libero una línea y con eso me puede ayudar bastante bien voy a entrar desde detrás a ver si lo puedo matar a ver si lo pillo ahí lo pillo le corto vale por disco perfectísimo perfectísimo vale 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 pues ahora si puedo hacer el heraldo porque ahora tengo a action libre y nar no está lo cual vamos a tener ventaja numérica y vamos a tener prioridad también vale pues vamos a ver vamos a hacernos esto está también la hana a ver si me abre la fruta hana tiene que ir a medio a defender hana tiene que ir ya a medio vale ahí va ahí va ahí va vale pillamos el heraldo nosotros solos no creo que haya problema realmente además tengo el smite ahora vale listo me va a hacer también el crap el crap me curo aquí un poquito me pillo el crap y vamos seguido voy a pillar ahora ahora esto y bueno a ver si lo a ver si consigo llegar wow está complicado si tuviera el prowler he entrado con flash y todo voy a intentar matar la zona vale mato a este y ese otro tiene que matar el corki ¿no? vale vale perfecto vale viene vex vámonos vámonos vex y nar estaban ahí vamos a ver si podemos tirar esta bolden si viene el corki lo estoy llamando lo estoy llamando pero no viene se está haciendo mi blue vale pues si se hace mi blue y viene por lo menos tiramos esta torre 100% y aprovechamos estos kills vale vex sigue arriba en medio pero que hace el corki tío porque no viene tío que hace el corki tío voy a darle aquí porque me van a venir la vex me van a venir y el viejo seguramente también no lo sé mira y me corta el túnel tío oh no vale pillo este no tío que hace el corki tío me está robando toda la jungla sin sentido de verdad tío que hace alguien lo puede entender alguien en los comentarios me dice que estrategia coreana está haciendo este corki de robarme los 3 campamentos y no ayudarme a tirar esta torre e ir no sé yo creo que podemos tirar primero la torre y luego podemos hacer los campamentos más seguro yo creo pero bueno igual fue culpa mía por confiarme ahí tenía que haberme ido pero lo del corki me vuelve loco o sea tampoco tenía motivo para robarme la jungla realmente sabes pero bueno quiero hacerme el stopwatch voy a hacerme de momento armadura no me voy a hacer tabi seguramente me haga un ex pero si me voy a comprar lo de armadura porque casi todos son la de menos la vers y tal y voy a priorizar ver si me puedo hacer un dead dance o un alto guardián vamos a pillar esto ya tenemos el red pillamos los picos y vamos a ver que hace axon en medio creo que va a matar ahí a la keiling a ver no lo mató no lo mató no lo mató que pena vale tenemos que tirar esta torre no quiero tirar el heraldo para esto pero creo que lo voy a tener que hacer para intentar forzar que alguien muera vale el nars vale el nars se va a quedar hoy no lo va a morir lo pillo lo pillo rápido no me da tiempo está one shoteadísimo a ver si lo tiran perfecto mira mira así impacta el heraldo y no pierde vida necesito zonear un poquito para que no le den el ojo vale perfecto menos mal que me equipo después en seguida pero tengo que hacerlo yo vale vex se va a tirar va a morir por mi supo la vex no sé hasta que punto worth porque tenemos un action y lo reviva además vale voy a tirar la r ah bueno lo voy a chotear pues nada la killing ni me da con la trampa vale se ha flipado ahí la kaisa mata a la killing pero que va que va no sé hasta que punto worth yo quería yo quería quería darle un smile y todo no lo pude vale 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 muere este y podemos hacer dragón vamos a hacer dragón limpio este y vamos a hacer dragón vale 7 y 2 8 chavales vamos muy fuerte pinta muy bien la partida y además mi campeón es escalar muy bien tanto kaisa como sobre todo porque escalan muy fuerte en la partida vamos a maitear esto vamos a ver que podemos hacer esta su red no pero está ahí tiene que jugar tío tengo que ir vale está la zona cerca están allí creo que me da tiempo robar esto rápido pero no me lo voy a poder hacer entero si no este y este me voy ya me voy ya si si me voy ya está la vex ahí mira si si está la vex lo pingeo para por si acaso pero el único que está ahí soy yo me voy me voy voy a hacerme el gromp y vamos a ver vamos a ver si con esto lo llego ya al 13 me maqueo vale me voy a pillar el cronómetro unas mercs tal vez es que tal vez no creo me voy a comprar esto de momento y con esto yo creo que voy a ir bien no voy a necesitar de momento aún no noto que necesite las mercs más adelante tal vez con el fear y tal pero no creo que sea prioritario porque es mucho mejor hacerme tanque y pillarme nuestro guardián o algo así vale vamos a entrar por aquí de momento yo voy muy 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 fuerte voy muy bien espero que mi equipo escale bien porque la verdad es que siento que tengo yo muchas kills ahora están remontando bastante el corki está remontando ahí a pesar de que el early no me gustó mucho como iba pero bueno vamos a ir por aquí y necesitamos limpiar toda esta zona para tener la zona del nashor preparada en caso de que tengamos que rusearlo porque podemos rusearnoslo ya que tenemos prácticamente todo AD carry el action todos tiradores el action el corki la kaiza y sobre todo el tema de kaiza kaiza es muy buen campeón si tienes una kaiza en tu equipo muy buen campeón para rusearte el nashor porque te puede ayudar para con la pasiva hace mucho daño el nashor la verdad y se nota bastante muchísimos cada vez que tengas una kaiza ya lo veréis voy a hacerme el blue rápido va a venir el video yo creo wow viene vale vamos a ver si podemos yo no quiero luchar aún voy a intentar sonear solo pero no quiero lucharlo que no vaya que no vaya vale corki está puseando abajo a ver si los distrae y podemos intentar este nashor vale viene action y todo podemos intentar nashor vale están bajando están bajando vamos a hacer nashor y está el viejo vamos a hacer nashor vamos a hacer nashor rápido 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 nos hacemos este nashor y nos viene súper bien es que yo no sé por qué el viejo acaba de regalar el nashor porque lo acaba de regalar fueron todos hacia golpe es decir nadie se quedó aquí y encima el corki se carga uno a pesar de que muere pero se carga uno increíble vale perfecto buenísimo corki ahí nos dio la partida ahí en gran parte vamos a ver si conseguimos tirar aquí algo a fichar un poquillo aún tengo bastante oro para vaquear o sea aún tengo poco oro para vaquear me falta un cachillo más creo que es 1350 o así el nashor vamos a pillar esto ni el viejo vale a la torre tanqueo un poco me voy para atrás y vuelvo vale voy a quedarme un poquito aquí voy a darle ahora ahora le voy a dar el nil vale vale pillamos el primer inhibidor no creo que podamos acabar yo me iría yo me iría vaquear aquí no debería no sabía que no debería vaquear aquí es que me corta el túnel si no me cortara el túnel sería goto no, no puedo hacer nada no puedo tirar ni ni la air que pena que pena que pena fallo mío si muere ahí eso es fallo mío loco eso es fallo mío ahí se tienen que ir ya y tirar una W de lejos oh no que fea que fea no holy que fea no se pudo salvar iba a morir uno de los dos si o si iba a morir quien se pusiera enfrente no tenía el escudo la fama tenía puesto y tenía adaptado hostia bueno vamos a ver si podemos priorizar este dragón que va a salir ahora hombre me voy a comprar ya no puedo comprar más nada de momento con esto vamos bien bueno vamos a ver si podemos pillar este dragón por lo menos ahora están los portales así que con los portales vamos a ir bien voy a pillar este portal y llegamos rápido con los portales vale pues vamos a medio a ver si podemos defender esto de que no se lleven los puntitos vale ni pemos esto se lo llevo yo vale pues vamos a ver si tienen por esta zona voy a tirar aquí una Q vale están todos ahí holy shit nos vamos nos vamos nos vamos me gustaría tener aquí listo todo para el dragón y a ver este dragón lo van a luchar seguramente no creo que lo regalen tan fácil vamos a tener que luchar esto vale viene Corki Kaisa todavía no viene está puseando no sé por qué está puseando exactamente pero ¿qué hace el Corki? está flipado si es que se ha suicidado se ha suicidado igual que la Vex pero ¿qué ha hecho el Corki? a ver si puedo entrar creo que puedo entrar pero no sé si lo voy a poder matar bien me quedo sin visión para tirar la R me quedo sin visión para tirar la R por disco no me congo todo si, si vale saltamos todos vale, vale me voy a dar todo lo posible espero que mi equipo han matado al Nara así que no está mal no está mal vamos a pillar vamos a pillar ahora el dragón ellos están muy tocados como para querer hacer este dragón así que además se retiraron nos lo han seguido ya perfecto lo tenemos ya ya lo tenemos tenemos este dragón 7, 3, 10 vamos súper bien vamos a vaquear me va a pillar es que no sé me va a pillar armor pero no para las tapis sino para el death dance vale me pillo el armor mientras vamos a ver voy a pillar el portal y nos vamos a farmear estos colegs que tienen una cara muy suculenta están diciendo farmeame por favor farmeame así que vamos a farmearlo y vamos a ver que podemos hacer de momento vamos a hacer esto farmear hasta que haya alguna ocasión mi idea es pushear boldlane o toplane vamos a pushear una de esas dos sí o sí vale Korki me quita esto Korki escala bien el late así que no me importa que ahora me robo pero de antes que me robo los 3 eso no me importa vale están todos aquí mucho ojo se lo va a robar los maeteos los maeteos vale bueno pues nada seguimos por aquí estagnar ¿no? sí estagnar estagnar vale tenemos un guard limpiamos aquí aquí no ha pasado nada ¿no? vale vamos a seguir no ah no lo pude defender bueno no pasa nada no muere pero quería tanquear eso yo quería ser su salvador quería ser su salvador vamos a limpiar esto vale pues vamos a matarlos vamos a matarlos porque se están excediendo han ido todos a por Korki y Korki se los está cargando a todos es que aquí están haciendo ya están troleando yo creo que ya están cansados vale voy a tirarle aquí a ver si lo pillo no llego no llego con el prowler voy a tirarle a UG no quiero gastar el prowler a eso vale es que tiene 90 segundos de cooldown creo y paso de cerrarla la verdad para una buena ocasión me puede servir más adelante vale vamos a hacer por top lane y vamos a ver si conseguimos aquí la hana cura un buen top o la ulti parece que no pero si te cura bien cura cura fuerte vale la kai se retiró con un top pero no consiguen nada a ver si consigo asesor y entrar está un toque voy a irme a matarla ay le metí el prowler pero me stuneo ay no le pude hacer no cap que pena hostia lo que mete la vex eh a bien es porque no tengo resistencia mágica pero uff vale pues vamos a ver si si podemos tirar bolems me gustaría tirar bolems vale solo tanquean entre ellos vale va a ser me mientras golems en lo que viene así en the wave porque con esa wave no no podemos yo creo que no podemos ni tirar esta torre nos tenemos que ir porque va a venir alguien mira si está viejo ahí está viejo no podemos defender eso pues me hago esto y me vaqueo me voy a vaquear tiene bastante vida el viejo el viejo este incluso yo no voy a que yo yo sé que me está haciendo tanque pillo esto no no es que mejor me voy a pillar esto y unas tabis tal vez con esto yo creo que voy bien bueno tabis no mercs quiero decir me equivoqué tabis no tabis no mercs eh porque me molesta un poquito el el gear la verdad la del vex de la vex no creo que sea tan necesario las mechs igual incluso tabis puede venir medianamente bien pero lo vemos bastante bien con que me haga algo de armadura que es lo prioritario yo creo que es lo más importante vale pues vamos a ver si podemos hacer este nacho rápido nos lo bucheamos ahora rápido otra vez ahora no hace falta no creo que me vengan a bucharlo y si vienen no van a llegar mira lo que se que va está miniendo está miniendo no puedo no puedo rapidísimo no llega no llega a ver si les podemos cazar a alguno de ellos creo que llega a la zona no fallece a Q fallece a Q chat fallece a Q oh vamos a ver uy está la vex ahí llego le tiro la ulti vale la mato ahí está se tiró redención y todo y la palmó vale ahí está la vex un toque a ver si le doy la Q perfectísimo calculado chavales calculadísimo paso aquí entre las trampitas como Dios y vamos a ver si podemos acabar ya yo creo que ya podemos intentar acabar tenemos este inimidor y vamos a intentar conseguir acabar ya esta partida a ver si forzamos el NAR no debe ser un problema yo tengo el Prowler y todo y anjo el Guardián así que tengo la Q vale le doy bien vale vamos a segunda torre y listo ya está y acabamos chavales 5-0 en la placement luego seguimos jugando en streaming así que nada chavales espero que hayáis disfrutado de la partida y les haya gustado nos vemos en mis streaming cuídense chavales 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 Gracias.